Que conste que nos metemos así con la realización del SAO, pues porque nunca vamos a poder serlo, aunque tal. ¡Ay, Dios mío, que me viene este señor! Que viene con el combo de Xeno Diablo. ¿Como es Xeno Diablo con Greimer? ¡Ay, va Dios! ¡Madre mía! Evoluciones... Esto tiene de todo lo que da asco. Tiene mucho pardado, tiene mucho pardado, tiene mucho pardado. Paso de HS Detect. Y siendo Diablo no nos olvidemos que cuesta 3, o sea, es un 10-2 que cuesta 3, básicamente. Tienes que buscar el amuleto y lo juegas en turno anterior y ya está. ¿Qué versión MacGriddy? Pero no ha servido, está en top 8. Para mí que la gente no sabía cómo jugar contra este, porque es mucho daño de muchas fuentes. Y a muchos se puede estresar viendo un mazo como este. Pero sí, sí, como te encuentres contra un mazo que también pegue igual de rápido que tú, uff, ahí a lo mejor hay problemas. Sí, es curioso, a una Evo y le ha metido eso. Una Evo y le ha gastado muchos puertos en eso, ¿eh? Es una bastardarización. Y que tiene una cartadora de coste 7. Sí, sí, sí. Que te saca al bicho más gordo. Que se enuncia 11. Que pega de 5 a la cara. Sí, a ver, es como Gandagoza, pero que se puede jugar mucho más barato mientras vas robando. Pero si no, pero si se muere no hace daño, ¿eh? Obviamente. Gandagoza wins. Pues puede hacer un turno 7 muy salvaje. Ay, míralo, cómo no. Va con ese mazo vampírico, pues claro, va a ir con esta versión de Nigromante. No falla. Que está bastante bien el mazo, cuidado. O sea... Lo que pasa es que no se equipará a... Al menos yo no lo equiparó como los tier 1. Ahí se nota el gap. Porque este mazo flaquea de una cosa. Si se cura tu rival más de 10 de vida... ¡Uy! Que a lo mejor estás lejos. O más de atrás, vamos. Tampoco... Si va suficientemente rápido, a lo mejor... A lo mejor sí que le matas. A lo mejor sí. Pero bueno, aquí básicamente le han incorporado a Ceres. Porque Ceres es mucha Ceres. Su ilustración en versión evolucionada es la mejor ilustración de la expansión, creo yo. Es que a Serenagro viene muy bien. Porque se la pone a un bicho que tenga mucho ataque. Y al morir hace 5. Sí. Directamente. Bueno, sabes que hay un combo de... De OTK con... Gracias a Ceres, ¿no? Sí, sí. Hay varios. Hay uno que es con el cofre. Y otro que es con Milty. El de Milty es el que más tarda en hacerse, pero el más 100% OTK. En el cofre, pues, es más de Milty. Aún con un cofre. Y también está el otro, el 1-7. El 1-7 que sigue toda la mesa alrededor. Sí, tiene que ser con Milty y el 1-7, claro. Y en el imitado se juega con Atomi. Y cuando se juega el 1-7, hace el 7. Hace Sai, Milty deja Sai y mata al 7-7, porque se convierte en 7-7. Y en el imitado a mí me han jugado, pero con el... Con Atomi. Ah, claro, hace 8. No, hace 10, porque siempre se evoluciona. Siempre lo evolucionas. Y lo que haces es doble Ceres, Atomi y adiós. Y el Atal, claro. Y el Atal, exacto. Vale, ¿y ese señor tiene alguna cosa diferente que no he fijado antes? Creo que no. Ah, bueno, lleva el de transformar y el de exiliar las dos cartas al mismo tiempo. Curioso. Entonces, ¿qué se ha quitado? La verdad es que en este torneo el de transformar tiene sus cositas. No lo hemos visto en un juego nunca, pero tiene cositas. En teoría, en teoría, wow, sirve contra muchas cosas. Ah, se ha quitado la tortuga. Pues no lleva la tortuga, reduce las posibilidades de robarte en la moneta. Y aquí es con la Maffei y Dragon, se va con la 3-2. Sí. La diferencia que no la hemos visto, la 3-2 está. Exacto. Yo la he probado, pero... Uff, no sé. No me termino de convencer. Es molesto, lo tenemos que matar a papás, ya. Sí, pero claro, para sacar de partido a la segunda... No es el Dragon Negro. No, no. Y que para sacarle partido a la segunda tienes que ver la primera estampado contra un bicho. Sí. Entonces, a no ser que hagas... Juego una, tiro bajamut, y juego... Y con la otra pego. Hombre, también... ¡Ibaal! Tienen que limpiarlo. ¡Ibaal! Wow. Mira la curva de manaque. Es donde se mató la vieja. Uno, dos, tres. Silencio. Madre mía. Estos chicos son los que van con los más funcionantes. Totalmente. Sí, es un poco de refresco. Los han puesto en el final del bracket para que al menos uno pase. Sí, lo que dice tostada del hechizo de Ceres es prácticamente... Mira, este bicho que hay en la mesa es una bomba nuclear. O lo transformas o te mueres. Y como no, este también va con esto. Este también va con esto. Ya solo quedan dos cartas que transforman, ¿no? Esa de Clerical y la de Runico, ¿no? Que convierte en un bombón. Creo que anteriormente sí. Ah, bueno. Y el de Negromante. Ah, sí. Sí, pero ese es complicado porque es aleatorio. Sí. Y tenemos el amuleto este que si se rompe pierde. Sí, pero bueno. Que aún jugándolo en turno 3... Aún jugándolo en turno 3 es difícil que se rompa. O en dado. A ver, si con un mazo como este llegas al turno en el que se rompe el amuleto yo creo que antes te dequeas. O sea, es lo de siempre. Deberías ganar o perder a... Sí. Es una apuesta... No he perdido ninguna partida con esa amuleta. He jugado que la puedo hacer mucho. Hice perder una partida a un rival con esa amuleta. Ya está. Yo también. Por partirle el alma, tío. Yo me acuerdo una vez que jugaba con un imperial y me hice el muro perfecto de imperial. Ese de... Tengo a 7 al máximo. Tengo al samurái. Y... Ala. Adelante, señor. Mátame si quieres. Ah, espera. Se me cae un cabalier de la mano. Oh, oh, oh. A ver. Se ha caído. Qué pena. Mátame. Qué bueno cuando se podía hacer esas cosas porque tienes esa rieta para curarte entero. Y... Vale. Le ha quitado Credical. Credical. Lo veo normal. Y Face Dragon. Los más incontrolables de los dos. De los que juegan suelos. Tenemos duelo de... De Shadow y Blood, tío. Sí, pero bueno. Los Blood aquí son muy distintos porque se juega una cosa. Se juega una cosa vampírico y estos dos están jugando las dos cosas diferentes. Al supuesto meta. Y... Y Agor Shadula, ¿no? No sé si. Sí, a ver. El Nigromante este que había de control, mid, rage y cosas así. No cuaja ahora mismo. ¿Alguno me ha intentado jugar el mazo con los goblins y tener una mesa grande con Feinland? No, no, no. Betalagro, Betalagro, que es lo bueno de nada. No va mal, ¿eh? Lo que pasa es que... Está un poquito apagado lo que no. Sí. Y que... Requiere de que llegues a los turnos de evolución y que te permita construir la mesa y Dracónico está... Hasta Jorge hace... ¡Bum! Punta Dragón no es especialmente bueno. Que suena. Y mira, los abren los dos con Deidormante. A ver, es el mazo más agresivo de los dos. O sea... Aquí es ganar o perder. Sí, esta a ver es que en parte la cara más rápido. Vale. La mano inicial de... ¡Uff! Vale. Es mejor la de Yates, creo. Pues si le entra un coste... No, pues si. ¡Uff! La dos, uno esa... Juega la en tu... En tu no la... Ni mal. ¡Oh! Vale, vale. Ilumina acaba de... Acaba de conseguir... La mejor carta de coste uno. Sí. Ahora su coste dos sí que se ha vuelto bueno. Sí. Como que acaba de triplicar su fuerza. Horrible a muy bueno. Acaba de triplicar su eficacia. Ni más ni menos. Sí, sí, sí. Igual el primero... Que acá tiene un problema enorme. Ilumina porque tiene el pez. Y el pez va a ser que le trae... De palo de cualquier cosa. De hecho acá lo... Creo que lo peor... Lo mejor que puede hacer Ilumina es robar, pero... Lo peor que puede hacer Ilumina es robar. Porque si roba, se quita el esqueleto. O sea, se quita el friki. Sí. Y que el esqueleto le hubiera servido para traer después el pez que queda uno de ellos. Es cierto. Sí, es lo mejor, pero también es malo. A ver, también hay una cosa un poco exagerada. Que sería que se mate a su propio esqueleto. Al esqueleto este que hay ahí. Que se lo mate con el hechizo. No, pues va por el robo. A ver, es un consumo de recursos bastante más elevado de lo habitual. Lo que yo proponía. Pero es una opción. Que no es tan descabellada. Pero ¿qué le pasa a Nigro si todavía tiene a Gremory? ¿Se le fue la mejor carta de él, eh? Se nota mucho esa carta, eh. Mucho, mucho. Se ha notado mucho. El problema de Gremory es que no es que la juegas sola y ya está. Que hay que cargarla. Si no la puedes cargar rápido, es mala. Si Gremory se pudiera cargar al turno uno, sería todavía mucho mejor, ¿no? Bueno, que es Nigro Mancia gratis a partir de ahora. Bienvenido. Se entiende, ¿no? Si no la puedes cargar rápido, es peor que cuando la puedes cargar rápido. Y por cierto... La mejor carta de Shadow, printeada hace mucho tiempo. Probablemente la segunda mejor, la mejor es... Hexar. Aquí le metes la segunda mejor, pues sí. Se le va a esa carta y le duele, ¿no? Encima se le va a PTP. Guau. Ha gastado el turno 4 entero sin jugar nada. Guau. Acá está mal. Tendría que haber jugado el Storm o mínimo el Sáquenme de Latinoamérica. Es que yo hubiera jugado el Sáquenme de Latinoamérica y el de otro esqueleto. O sea, tendrías tres bichos en mesa. No, no, no. El otro no, porque necesitas algo para tirar con el Storm. Si no, ¿pa' qué? Buah, esto ahí en el asalto... El ataque al que pegan más fuerte. Si hubiera tirado el Storm, mira, acá se tendría que haber estampado las seres contra él. Y en los dos hubiera pegado el 6. Son dos daños más. Estás perdiendo dos daños. Y aquí, pues yo el buffo de Ceres se los pondría al bicho al plateado. Sacar el daño al grande y fundo. Daño al grande y luego... Se ganaba curando, se ganaba mal. Y luego la curación 1-3-3. ¿Cuál carta perdió Grêmory el hechizo de 1? La mejor carta del deck. Con decirte, la mejor carta del deck ya tendría que estar 2. Es suficiente para mí. Es una carta que te permitía profundizar, te permitía quitarte las Grêmories en early. Te robaba sombras. Te robaba dos cartas. Es una locura. Por coste 1, robar lo que robas con eso. Y así, una generada sombras. Creo que era la mejor conversión entre PP gastado, Robo y Generación de Shadow. Creo, no sé. Y encima, como había bastantes funerales, pues el coste 2 era muy bueno. Y encima de eso, que se tomó un funeral de 1, que el que hacía que el coste 2 estuviera rotísimo. Y así, se va uno y ya directamente... ¿Por qué la última voluntad de curarse se la ha puesto al de Sáqueme de Latinoamérica y no a la gata? Es más probable que lo llegue a jugar. Una gata la vas a jugar. O sea, a la que se le vas a dar a una 3-3, que a lo mejor no juegas. Aunque yo para mí debería ser costeo en JTL, el turno que viene. ¿Por eso? O no. O a yo, no sé. Como él ve. Ok, siguiente turno, además el caballo mete moto. Sí, mete ya moto. Sí, puede hacer el coste 2, el coste 3, el coste 2, y luego el siguiente turno con el otro. Sí, mete una leche por la moto bastante buena. Pero bueno. Bueno, tiene ahí dos fantasmitas. Para cuando quiera, quiera. Lo impuesto ya para cuando quiera, quiera. Pues aquí yo haría el gata. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Ok. En mí no había entendido, pero bueno. Ah, bueno, sí. Vale, yo creo que lo que... Le va a entender bien la leche. Así lo ha llegado. Oh. O sea, le acaba de ganar. Bueno, ¿sabes una cosa que puede hacerle ahora mismo Jeche? Podría haberle matado al 4-4 con el hechizo, que resucitara. Se comía las dos motos lo que resucitaba. Porque ahora esas motos se las va a comer el otro que tiene. ¿Cuánto daño hace ahora ese? Porque se lo mata. Sí, es un... Está muerto. Está muerto. Letal, letal y todo. Sí, le mata. Es que tenía que haberse cargado las motos, tío. 20 de daño, pavo. 20 de daño. Tenía que haberse cargado las motos. ¿Funciona eso? ¿Se comen las motos? A donde yo sepa, ¿no? Porque, por ejemplo... Sí, porque entra en mesa. Tú cuando tiras el hechizo... Tiene que entrar en mesa en tu turno, tío. Sí, es en tu turno. Ah, vale, entonces... Por eso tú no nos puedes activar en moto. Tú no puedes quitar en la moto a alguien, tío. La moto está ahí. Nah, vale. No has terminado y todo. Qué gracia. No puedo quitar la ropa, las gafas. Y la moto no puedes. Joder, pues... Esto ha sido rapidito, ¿no? A ver, es el duelo ese es lo que yo llamaba. Si no, es rápido un duelo como ese. El bueno te cae, tío. Así uno te cae, realmente. A ver, es lo que le ha mantenido a ese mazo vivo. Gracias a que ha venido a hacer... Que es a compensar lo que han ganado otros mazos. El bueno te cae, tío. Ay, qué bueno. Vale. Tiene el amuleto, que es lo que... Ah, bueno, dos amuletos, por si acaso. Dos amuletos, bueno. Que no sobre. No falten. Que sobre, que sobre. Ilumina... Hay mucho que cambiar. Pero bueno. Se deja una, porque esas también filtran mucho más, ¿no? Bueno, vamos a escatar Val contra eso. Sí, bueno, Val, sí, Val, por ahora. Lo bueno que tiene es que Genche va segundo. Entonces, en teoría va un poco más lento en ese sentido. Pero bueno, ya tiene una carta de turno 1, tiene una carta de turno 2. O sea, en la lentitud se acaba muy rápido. Y encima se ha robado. Se ha robado Laura. Lo bueno que tiene Genche es que es segundo y el amuleto te devuelve dos papeles en el segundo. Entonces, te va a venir bien. Y no solo eso, que se ha robado a Laura. En el turno que ha hecho robo. Se ha cargado a Laura en el turno 1. Muy bueno. Sí, ha cargado a Laura en el turno 1 sin tenerla. De la Zulapa, que muera rapidito. Ahí está. Eso de que se llame Aluthar, me duele en el alma. O sea, es como Alucard, pero no. Se llama Drásula. ¿Qué es el Drásula? ¿Qué es el Drásula? ¿Qué es el Drásula? Ese es Drásula, ¿no, Júlio? Drásula. No lo conoces a la Alucard. Tampoco. Lo vamos a llamar Drásula, así de acostumbrarte. Yo ya ni siquiera lo tengo que hacer intención al nombrarlo así. Ya sabes, pero Drásula. Vale. ¿Ahora cuál sería la jugada para Ilumina? Porque ahí hay mucha cosa brillando ahora mismo. Sí, sí. Eso también. Mucha carta amarilla. Mucha carta amarilla. Es que aquí dudo, tío. ¿Cuál es la más mejor amarilla? Mira, ¿le ha gustado o esa? El 4-3 es la mejor por coste 2. Muy bueno, la verdad, Kankuro. Si Traea sobrevive, no te lo va a poder matar. No. Aparte, tu rival se tiene que seguir haciendo daño a sí mismo, así que... Quieras que no. Está todo a favor a ti. Ese va a pegar de 4 a la boca, que no es ninguna chorrada. Guau. Pues eso duele, ¿eh? Sí, sí. Y piensa que parte de la mecánica... Que duele un poco. Y piensa que parte de la mecánica de Yeche es gastar vida en un turno evolucionando para curarte a lo largo de 3 turnos y robar. Y no le va a dar tiempo. Sí, es que ya están en turno 4. Mira que ya ha venido. Ahí viene Drázula vuelto para todos sus fans. Venga, venga. Venga, murcielaguito. Y ahora evolución de Drázula. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué putada! ¡Se la ha robado! ¡Se la robó! Que solo lleva una... Puede perder por eso, ¿eh? Puede perder por eso. Eso puede ser muy relevante. La maldición de Drázula, tío. Bueno, al menos le ha logrado limpiar la mesa, pero es que... Fue muy rápido ese rival. Ha limpiado algo. Algo sí que ha limpiado. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! Viene el otro colega... Tiene la inmoral. ¡Ah! Tiene la inmoral y robo. Pues, inmoral... Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. Inmoral... Eh... Robas... A ver dónde va el tic. ¿Puedes traer primero... Así jugar al inmoral, traer? No, primero robas. A ver... A no ser que quieras que el tic sí o sí... Puedes ahorrarte... Puedes ahorrarte el 1 o 2, si te salen bien los tics. El 1 o 2 no va ni a traer. Pero me va a ir a la cabeza. Da igual dónde va el tic. Sí, va a la cabeza. Sí, va a la cabeza. No, jajaja. A ver... Y... Se robó otro inmoral. ¿Cuánto es el tic? ¿Por dónde está el tic? Lo traer, lo traer, ok. Pero este va a ir a la cabeza. Este va a la cabeza. No tiene sentido traer eso. Debería ir a la cabeza. Pues mira... Quería el inmoral de con 6 de ataque. Bueno, contra eso era bueno. Sí. Sí. Ahora se va a curar bastante. La hora lo bueno que tiene es que va con robo de vida. Lo que no tiene es la evolución, pero vamos. Tú le das por una evo. Ya se voy. A ver, tiene dos evoluciones más. O sea, le da igual. Sí, sí, hombre. Esa curación le hace falta. ¿Cómo que le mantiene con vida? Sin que esa evolución estaba muerto ya. Haberse robado la 4-4, eso es durísimo. Es que hubiera salido gratis el guardia. Debe ser muy diferente. Bueno, la usará como forma de curaciones, tal vez. Sí, sí, sí. Está equiparado bastante a la mesa, comparado con lo que está planteado al principio. Galéctica, ella. Sí, de turnosa. Hola. ¿Seguís ahí? Hola. ¿Seguís ahí? Porque limpia y lo va a robar. Sí, sí, sí. ¿Se ha caído el stream? Que le ha dado como un pequeño infarto a Patatiel y ha empezado a salir el audio de la pantalla. Sí, se te ve, se te ve, se te ve. Vale, se cayó por un segundo. ¡Patatiel, aguanta! Tú puedes. Bueno, son las crisis del directo. A ver, ¿cómo lo hace? A ver, puede limpiar con una lúzard, tiene otra lúzard. Puede pegarle incluso con el bicho ese que está responsable, puede tirarle de ella. Tiene muchos recursos ahora mismo y lo importante es que ilumina no tiene mucha mano, que digamos. O sea, y cuando le plantea una derecha, eso es un mucho culo en la mesa. Limpiarlo es un dolor. Sí, sí, sí. Sí, ¿cómo? Se ha ganado. Se ha ganado. Aunque se robará, ¿vale? Si se robará, ¿vale? No tiene mano para darle de comer. Y todos los tics a la cabeza. Pues, eh... Pues sí, ha ganado Yeche. ¿Jugar la oreja? Puedes robar otra. Sí, puedes jugar la legendaria para robar. Jugar otra, robar Val. Tiene la mejor hacia él. Bueno, ayer. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Sí. Tiene que jugar ayer. Tiene que jugar ayer y rezar para que los tics vayan donde él quiere. Mate a la mano. Joquísimo. Bueno, sí, claro, puede pillar. Pero si no mata a ninguno, está mal. Ayer tiene 5 de ataque. No, así no me va a dar para pegar a un bicho nuevo. Tendría que pegar con todos los tics en el que le va a pegar, el de guardia. ¿Cuál es el efecto de ayer? ¿Que gana un escudo de que no se hace daño? ¿O no recibe daño cuando le pega a un bicho nuevo? No, no recibe nada. Ah, es un escudo el primero. Bueno, ha matado a otra escuda. ¿Por qué no lo ha evolucionado? Pero está muerto porque tiene un bicho que pega asalto, ¿no? De 4. Es que no sé por qué no ha evolucionado a ayer. Da igual que sobrevive y que. De hecho, ni siquiera sobrevive, siempre igual. Pues se acabó. ¿Con este le mata también? No, con ese no. No, tiene que usar uno como asalto. Tiene que hacer con el 2-1. Bueno, no puede hacer tanto lo que quiera. Si necesita algo para activar, tiene un amuleto de sobra a la mano. Sí, tiene un amuleto. Si lo necesita, juega el amuleto y gana todo. Si quiere, avaricia, venganza y yo qué sé. Y que le hagan la compra, tiene un amuleto y ya está. Lo otro es más overkin. En ese sentido. Pero lo otro no gana, ¿no? Porque lo otro no hace daño. No hay nada que hacer. Vamos, ahí está. Bien, es cool. Por fin. Ahí está. Si necesitas varias activaciones, tiras el amuleto y ya está. No hay que gastar neuronas. El amuleto lo activa todo. O sea, era negromante contra Val. Hay que imparte la cara más rápido, ¿no? Y el amuleto te da. Y cargas mágicas, no te olvides. Sí, te da todo lo que necesites. Vale. Va segundo el de vampiro. Contra un mazo hiperagro. No sé yo, ¿eh? Sí, aquí el primero siempre va a tener la ventajita. Vale. Uy, saquen de Latinoamérica. No está mal. Sí. Aunque bueno, aquí supongo que tirar a Tauwa para aprovechar el robo. Mira, tiene varios skulls y tiene a Halasena. Halasena es un dolor increíble para este mazo, ¿eh? Sí, sí. Creo que no la puede matar, ¿no? Sí, sí que puede. Con el... Con el que... Con el hechizo. Exacto. Pero la puede resucitar a ella misma. Que tiene 3 de coste. Es verdad. Hasta estamos en la misma, ¿no? Lo único que haces es quitarte una que ya esté crecida. Porque recuerda que ya va creciendo en ataque cada vez que ataca. Es lo único que sacas. Pues Halasena se va a su casa. Ah, ok. Halasena no va a salir a esta partida. Buah, pescadete. El pescadito. Hasta 15. Y tiene dos llamadas de fantasmas en la mano. Dos negros impulsos. Tiene dos malditos negros impulsos. Dale, skull. No tiene que complicarse. Guau. Un bichaco bueno. Sí, guau. Y después aquí negros impulsos se quedan muy bien, ¿eh? Tiene triple. Tiene triple negros impulsos. Tiene negro impulso. Evo. Que con solo los negros impulsos ya gana, ¿no? Dos negros impulsos Evo ya son 12. Pero son 6 ahí. Puede hacer negros impulsos Evolución en el siguiente turno. Y el siguiente puede hacer... Lo mismo. Y ya está. Lo mismo. Porque no tiene las sombras que sí, ¿no? Puede jugar al saque mediales de América. Puede jugar pescado. O sea... Tiene mil recursos. Es más, ahora... Vendría bien el saque mediales de América. Mira. Mira, va a poner el cochecito porque... F. Es igual, pues, para dañito. Pues, aquí... Saquen de Latinoamérica, pego a Skull y lo mato. Por ejemplo. Y te robas y con un mana, pues... O no. O me ignoras. O me ignoras. Y nada, ni para una opción. Me ha dicho que voy a usar la... Lo hace para limpiar y mantener el bicho. Pero es que yo lo hubiera hecho eso con ellos. Para dar daño luego, entonces juega el 2-2, ¿no? Ahora va a robar. Ahora va a robar. Sí, sí. Vale. Uff. ¿A daño no le falta de la mano a este chico? No, no, no. Más, piensa que ahí va a salir una moto. Ahí viene mal. Sí, a ver si le da tiempo. Y otro Skull y este con asalto. Uff. Eh, pues eso es una mesa fuerte. Juegos que sí. Pues sí, sí, sí. Entonces no toman de neval directamente. Vale, aquí... El esqueleto este... Es que tiene 6 de culo. Esas dos guardias han sido muy buenas. Que tiene 6 de culo. Es una burrada. Y piensa que ha tenido muchísima suerte jugando a esas dos tías. O que te puedes dar... Es aleatorio, ¿verdad? Madre... Es aleatorio y el guardia o la... Madre mía. A ver, el bicho este también es grande. Pero bueno, que no es... Tan, 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 tan bueno como por ejemplo el turno de tema tuya. Pues aquí va al... Vale, directamente. No, mejor la... La... ¿No? Ay, qué dolor hacer... Las dos dos, ¿no? Ya está. Va al full. Tira, vale. Tira, vale. Recordemos que no tiene a la inmoral. Eso es la tal. Sí, ya está. Se la roba a mirar el cielo, es verdad. Qué bien ha salido. Así, sí. Realmente tiene dos cartas que tenían... El 3-4 y el 3-3. Ha sido un top de justísimo, ¿eh? O sea... Justo evoluciona... Eso se gana esto. Eso se gana esto, tío. Le ha salido de todos los coches. Que eso sí es muy importante. Ha tenido la suerte del año Illuminae, ¿eh? Que ha jugado full... Full cara, sin preocupación alguna, como el que juega ese mazo. Y le ha salido bien todo. O sea, todo. Ha tenido varios top de que hubo una misma partida. Así te lo digo. Y ahora aquí habrá... Y ahora aquí vendrá el parón ahora, ¿no? Bueno, tanto como parón... El parón que tuvimos antes fue cortito. Fueron como 5 minutos. A ver, a ver cuánto logra. A ver, eh... Ostras, pues tiempito es el largo. ¿Por qué queda...? No, 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 no Gracias.